La Biblia. Palabra infalible. Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez, un mensaje a la luz de la Palabra de Dios, que edificará su vida. Quiero hablarles, yo le puse como título el año agradable a este tema. Y este, en algunas versiones, en Isaías capítulo 61, dice el año favorable, en otras el año agradable. Y brevemente, brevemente, una pequeña historia de cómo empezó las proclamas, estando todavía bajo la cobertura ministerial del apóstol Ríos, ya cuando Él estaba preparándose para partir de esta tierra, y yo sin saber muchísimas cosas, el Espíritu Santo me habló y me dijo que cada año hiciera una proclama. Y a mí me causó aquello un poco de incomodidad, porque no estaba acostumbrado a eso, no lo hacíamos en el INM, no se hacían proclamas. Entonces, dije, yo me voy a arriesgar, porque es algo pues nuevo, aunque no lo veo tan problemático, pero me voy a meter en líos, porque ¿de dónde voy a sacar, de dónde voy a sacar la base bíblica para decir esto? Y me encontré con que en Isaías 61, Cabal dice, ¿verdad?, para proclamar, para proclamar el año agradable, o el año favorable del Señor. En esa base empezamos a hacerlo, creo que ya llevamos 17 años o no, 17 proclamas han sido. Pero esa primera, creo yo, que es la que contiene todas las demás proclamas. Es decir, el año de la expansión, el año de celos abiertos, el año de reinicio, todas las 16 restantes, como que las abrazara esa, el año favorable del Señor. Y es interesante también que ese año está vigente desde hace dos mil años, porque el Señor se paró en aquel momento en la cátedra de Moisés, buscó, porque no salió así de repente, ni siquiera habían libros, sino que buscó en el rollo lo que estaba escrito, Isaías capítulo 61, y leyó y dejó punto, y aparte, y ya no siguió leyendo, y el año de la venganza del Dios nuestro, sino que sólo dijo, el año favorable o agradable que Dios quiere darnos. Y después dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Hace dos mil años estamos viviendo el año agradable del Señor. Aleluya, denle un aplauso al Rey por eso, hermano. Ahora, claro, la pregunta del millón de dólares es, ¿qué ha pasado con la iglesia durante dos mil años? ¿Qué ha pasado con la humanidad durante dos mil años? ¿Será que el Señor se equivocó? No lo creo, de una vez lo digo, ¿verdad? No lo creo, ni siquiera lo dijo a usted que conteste, no lo creo. Jesucristo jamás, jamás, de los jamás se equivocó. Aún cuando parecía estar equivocado, estaba en lo cierto. ¿Verdad? Se recuerda cuando dijo, no, Él no está muerto. Esta enfermedad no es para muerte, y si se muere Lázaro, hermano. Y Él dijo que no era para muerte, cualquiera ya se equivocó. No, no se equivocó. Nunca se equivoca. ¿Por qué razón? Porque es Dios. Amén. Bueno, aunque muchos no lo crean y pataleen y hagan lo que quieran, Jesús es Dios. Amén. Muy bien, denle un aplauso al rey. Ahora, en este orden de ideas, debemos de revisar lo que Él leyó, pero que lo escribió Lucas. Porque Él lo capturó y lo puso de esta manera. Yo quisiera que le acercáramos el zoom, aunque el desarrollo del tema no es exactamente Lucas capítulo 4, verso 18, sino que una palabra que está escrita acá. La primera parte dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, dos puntos. Entonces, aquí tenemos que analizar por qué razón o para qué Dios unge a alguien. Hay muchas cosas por las que hace el Espíritu Santo. Él nos guía a toda la verdad. Dice la Biblia que nos enseña la verdad y la verdad nos liberta. Hay muchas cosas. Cuando vino el día de Pentecostés, dice la Biblia que todos hablaron en lenguas. En lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Entonces, algunos se han venido circunscribiendo a creer que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas únicamente. Y eso tal vez será el inicio, el starter, el dar el startazo. Pero no es la plenitud de estar lleno del Espíritu Santo. Yo conozco un montón de gente que hablan en lenguas, pero también hablan mentiras y chismes y de todo. Entonces, ¿para qué es la unción del Espíritu Santo? Algunos creen que la unción del Espíritu Santo es para tirarles el saco y que la gente se caiga. Y entonces, oh, qué poderoso predicador, qué extraordinario. Pues yo creo que Dios puede manifestarse de diferentes maneras, incluso esa, incluso esa. Pero no ungió Dios, no te ungió para que andes votando gente. Al contrario, te ungió para que andes levantando gente. Y no necesariamente votándolas. Pero se volvió moda con Don Benigín, ¿verdad? Desde hace, por no decir nombres, ¿verdad? Se popularizó y entonces en las iglesias, hermano, uno lo invitan y uno hace llamados al altar. Digamos que altar, pues, porque no hay altar, ¿verdad? Es solo al frente, pues, llamados al frente. Y rápido se organizan todos. Dejen una fila acá, pongan un servidor atrás, ¿por qué? Para cuando se caiga. Ya es la religión de los que se caen. Pero, ¿será eso la unción? No. Aquí dice, me ungió Dios para, dos puntos. Y menciona cinco cosas, de las cuales yo quiero hablar una. Porque es bien importante. Pero quiero subrayar que si no hay unción, no se pueden cumplir las otras cinco cosas. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no se puede llevar a cabo la obra para la cual Dios nos envió a la tierra. Miremosla. Número uno. Para anunciar el Evangelio a los pobres. Ahí tenemos mucha tela que cortar. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Esa sería la número dos. La número tres sería, si le dan un poquito, por favor, de volumen a mi monitor, se los agradecería. Ya que veo que me están ayudando ahí, para dejarlo bien. Recuperación de la vista a los ciegos. O sea, miren, la unción era para ministrar a los pobres, a los cautivos y a los ciegos. La número cuatro sería, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces, por favor, una vez más, la unción venía para anunciar el Evangelio a los pobres, para enviar, para enviar. La unción era para enviar. Esta palabra es apóstolos. Entonces, la unción venía para enviar. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y, por favor, como que estuviera parafraseando. Cuando estas cuatro cosas se cumplan, entonces, para predicar o proclamar el año agradable del Señor. En otras palabras, como el orden de los factores, si altera el producto, en la Biblia, si no se da el paso uno, dos, tres, cuatro, no se puede dar el cinco. Y no se puede dar el paso uno, si no se da el que le leí en el 418, aunque esto es parte del 418. ¿Y cuál es el 418? Que venga la unción del Espíritu Santo. Entonces, antes de continuar, yo quiero decirle lo siguiente, mi estimado hermano. Es necesario que todos los que estamos acá, anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Quizá una de las señales sería hablando en otras lenguas. Es necesario que si tú no hablas en otras lenguas, lo anheles y lo busques. Eso no se puede aprender de ninguna manera, pero en algún momento cuando estés en un estado de búsqueda del Señor, Él te va a hacer ver. Y hay otras cosas que no me quiero detener mucho en eso, pero sí quiero decir estos versículos. La Biblia dice claramente, vosotros siendo malos, podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que lo pidan. Pero hay que pedirlo con vehemencia, hay que pedirlo con insistencia, hay que pedirlo con anhelo, hay que pedirlo con todo el corazón. Nada de que va, ore por mí pues a ver si hablo. Y tampoco se trata de una fórmula, ¿verdad? Que a veces se usa. A mí me da risa porque todos tienen su fórmula y Dios es tan bueno hermano, que aún lo ridículo que el hombre pueda hacer, Dios lo usa. A nosotros, en el caso nuestro, yo les he contado a ustedes que nos decían, diga alabanza, 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 hasta que se le traba la lengua a uno y a veces decía, el que nos está ministrando, ahí está, ahí está. Y aún así, con todo respeto, con tan ridícula forma de ministrar, aún así nos bautizaba el Señor. Había otros que tenían otro estilo, decía, diga sílaba sí. Sílaba sí, sílaba sí, sílaba sí, sílaba sí, no. Y aún así, el Espíritu Santo descendía y nos llenaba. Después me encontré con otro de mi amigo que decía, diga Rosita, ¿verdad? Y él tenía su estilo Pero Dios era misericordioso Sigue siendo misericordioso Y seguirá siendo misericordioso Y a pesar de nuestros errores Decía Dios, pobres estos Muchachos, de todos modos los voy a bautizar Y nos llenaba, y nos sigue llenando A mí yo le he contado que a mí me pasó de otra manera Porque yo lo anhelaba Pero decía, yo voy a decir alabanza Y a ellos dicen que alabanza Alabanza, alabanza, alabanza Y nada hermano Hasta que Durmiendo hermano Me quedé leyendo la Biblia Con la Biblia así sobre el pecho Me quedé dormido leyendo la Biblia Y me desperté a medianoche hablando en otras lenguas Claro que no puedo decir Entonces si usted quiere ser bautizado Hoy en la noche Lleve su Biblia Y procure que cuando se duerma Este sobre su pecho No sobre la panza Pero no puede ser Entonces La cuestión está En que viene la llenura Y empieza una nueva vida Páselo por esa manera Viene Jesucristo a su vida Y viene una nueva vida Y viene una nueva vida Eso es indiscutible Sí o no hermanos cristianos Es otro rollo Pero después de eso Viene la llenura del Espíritu Santo Y es otra vida Es una vida nueva Otra vez Es como que empieza a salir Del capullo Es como que Es impresionante Y nadie que quiera Tener una vida en abundancia Delante de Dios Va a poder tener esa vida Si no está lleno Del Espíritu Santo Podemos patalear Podemos pedir consejería Y es buena la consejería Y la administración Y todo Pero la llenura Del Espíritu Santo No la puede sustituir Nada No la puede sustituir Ningún psicólogo No la puede sustituir Ningún consejero No la puede sustituir Ningún pastor Solamente Él es el representante De Jesucristo En la tierra Él es el verdadero Vicario Jesucristo En la tierra El Espíritu Santo Aleluya Fuertes aplausos Señor Cuánto se ha cantado De esa gran realidad ¿Verdad? Nosotros cantábamos Hace como 500 años El Espíritu Santo Promesa del Padre Ah, usted no sabe Cantar rancheras Bendiciones del cielo Cual lluvia temprana Pero el Espíritu Santo Se está derramando Hermano Y de una manera Extraordinaria Y yo deseo En el nombre de Jesús Que siga viniendo Sobre nosotros Esas oleadas Preciosas De su llenura Hermano Y de la administración De espíritus Que Él maneja De los cuales Él es el que Porque Hebreos dice Que los ángeles Son espíritus Que quedaron A favor Para ministrar A aquellos Que habremos De heredar la salvación Ok, 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 ok Pero me llama la atención Entonces Para predicar El año agradable Del Señor Ahí es en donde Ahí es en donde Yo digo Si no se puede hacer Lo anterior Y lo anterior Y lo anterior Y lo anterior ¿Cómo se va a llegar Hasta acá? Hasta acá hermano Si primero No se quita La opresión Si primero No se quita La ceguera Si primero No se quita La cautividad Y si primero No se quita La pobreza De cualquier índole Y sobre todo La espiritual ¿Cómo se va a llegar A lo agradable? Ahora aquí viene Otra cuestión Que en algún momento Las hemos platicado Pero que yo Se las voy a volver A decir ¿Cuándo se están casados? ¿Y cuántos saben Lo que le agrada Al conyuge? ¿De veras lo sabe? ¿Quiere que hagamos Una prueba? ¿Quiere que hagamos Una prueba? Solo porque no tengo Tiempo Mucho tiempo No le hago una prueba Pero yo le aseguro Que si paso aquí A un matrimonio Y le empezamos A hacer preguntas Sin que El otro Si le ponemos El cono del silencio De Maxwell Smart Para que no oiga Empiezan a dar problemas ¿Qué comida Le gusta A ella? Eso está fácil Eso está fácil Para nosotros Es más difícil ¿Qué comida No le gusta? ¿Qué comida Odia? Que se le revuelve El estómago Solo de oír El nombre El nombre Voy a ir Más allá ¿Qué color le gusta? ¿Qué color le gusta? Yo sé que ahorita Primero Dios Que no van a haber problemas Otro, 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 otro ¿Qué olor le gusta? Siete machos Oí por allá Habría que saber Qué es lo que le gusta Para poderle agradar Pero no basta Solo con saber Qué es lo que le gusta Sino que hay que accionar Porque podría ser Que la persona amada Le agrade Le guste algo Que a uno no le gusta Y que cuando viene el cumpleaños Usted dice Le quiero regalar algo Yo ya sé Lo que a esta persona le gusta Quedaría re bien con ella Pero Pero ¿Cómo le puedo regalar un chucho Si yo los abomino? ¿Cómo le voy a regalar un gato Si, si Chish O sea No basta con saber Sino que tiene uno que hacer Ok ¿Por qué le puse este ejemplo? Porque Ahora nosotros deberíamos de averiguar Y la unción nos va a servir para eso ¿Qué le agrada a Dios? Y después de saber Qué le agrada a Dios Deberíamos de ver Si estamos dispuestos A agradarle Aunque a nosotros No nos guste Otra cosa Que deberíamos de tener Muy en cuenta En este En este mensaje Deberían de haber Por lo menos Tres preguntas Dos de las cuales Ya hice Y la tercera sería ¿Hay algún galardón Para agradar a Dios? O mejor dicho ¿Hay algún galardón Que viene como consecuencia De agradar a Dios? Entonces miremos Algunas cosas Porque alguien dirá Eso ya lo sabemos Todos hermanos Es lo que a Dios le gusta Y lo que no le gusta Miremos si de veras Es así Y si ya lo sabemos Miremos si lo estamos haciendo Efesios Capítulo 5 Versículo 10 Biblia de las Américas Examinando Que es Lo que le agrada Al Señor A ver A ver Leamos los versos Un verso anterior Y un verso posterior A este Para que Hagamos Nos hagamos una idea Si tienen el micrófono Se los agradecería Gracias hermano Efesios Capítulo 5 Versículo 9 Y este Y el siguiente Si es que hay Solo hay que encenderlo Se enciende donde dice On Espérame Espérame Parece que te están boicoteando Dale este Mira Dale este Porque parece que Hermano Cinco micrófonos Verso 9 Dice Porque el fruto De la Ahora soy yo El malo Porque el fruto De la De la luz Consiste En toda bondad Justicia Y verdad Examinando Que es lo que Agrada Al Señor Y no Participéis En las Obras Estériles De las Tinieblas Sino más Bien Desenmascararlas Amén Note usted Perdón Gracias hermano Note usted Que interesante Porque ahí está hablando Número uno Fruto de la luz Pero cuando vemos El contexto Y las palabras El fruto Del espíritu No puede haber Nada si no hay Una llena del espíritu Y dice Que con esa Ayuda Tengo que examinar Que es lo que le Agrada a Dios Por qué razón Tengo que examinar Eso Porque hay cosas Que yo creería Que le agradan A Dios Pero que no le Agradan Dice la Biblia Llegará el tiempo Que algunos Los perseguirán A ustedes Creyendo Que agradan A Dios Sin agradar A Dios Pero ellos dirán No es que necesitamos Perseguir a estos Porque estos Son unos fundamentalistas Y no se unen A nosotros Y hay que perseguirlos Y ellos creen Que están agradando A Dios Los judíos Dicen que ellos Querían agradar A Dios Pero sin conocimiento Nosotros hemos visto La misma Biblia Lo dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su fin Es de muerte Entonces Tenemos que saber Que le agrada A Dios Y como hacemos Eso es cardíaco Bueno En la palabra Tiene que decir Que le agrada Y que no le agrada Y una vez Que averigüemos Pues hay que hacerlo Continuamos No lo miro Muy contento Va Va Mire pues Le voy a poner Solo un ejemplo Para ver si se pone contento Cuando el pueblo Israel iba a entrar A Canaán Y los espías Trajeron informes Falsos Josué y Caleb Se pararon Y dieron un discurso Y el discurso Dentro de las palabras Que tenía Decía lo siguiente No tengamos miedo Si le agradamos A Dios Él nos dará Esa tierra Ahora Ahora Hermano Perdóneme Yo no sé Si ellos Estaban equivocados ¿Usted cree Que estaban equivocados Si o no? ¿Seguro? Hermano Pero el Señor Había dicho Que les iba a dar Canaán Dios no dijo Si me agradan Y ellos Dijeron Si me agradan Entonces Yo le quiero Preguntar a usted Si Sin café Es imposible No hermana No, 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 no El café es malo Para la salud No sé Quién fue La que habló Ah, fe Perdón Volvamos al punto ¿Saben qué? Que es lo que yo creo Dios dio una promesa Dijo Les voy a dar Canaán Se las voy a dar A ustedes Como pueblo Se las voy a dar Pero dentro del pueblo Había unos que iban a agradar Y otros que no iban a agradar Entonces los que no agradaban No se las iba a dar Pero si agradaban Les iba a dar Canaán Trasladémoslo para nuestros días Si tú agradas a Dios Ya te rayaste Te dan la vida en abundancia Te dan la vida en abundancia Conquistas Jericó Y Canaán Toda Canaán Los 31 reyes Que conquistó Josué Y el otro montón Que no conquistó Todo ¿Por qué? Porque agradaste a Dios Entonces vale la pena examinar Qué es lo que le agrada al Señor Miremos otro Otro versículo Así rapidito Basado en estas tres preguntas Que le di Ningún soldado Según Timoteo 2.4 Ningún soldado En servicio activo Se enreda en los negocios De la vida Diaria A fin de poder agradar Al que lo reclutó Como soldado Aleluya Imagínense Estoy un soldado Ahorita que están los soldados Allá en la línea de Gaza Y a la hora de rajar o cote Se presentó soldado Y le dice el coronel ¿Y usted por qué no vino ayer? Es que jefe Usted sabe que El que tiene tienda Que la atienda Y me cayeron unos clientes A última hora Y yo ya no pude venir a combatir ¿Qué le parece que le darían a ese? Ah lo fusilan hermano Cuando menos Entonces aquí debemos de entender Otra cosa Que existen tres clases Según este verso Existen tres clases Tres niveles de cristiandad Atrio, lugar santo Y lugar santísimo Y este es el del lugar santísimo Este es uno que está Comprometido No involucrado ¿Se recuerda que hablamos De lo involucrado La diferencia entre involucrado Y comprometido? ¿Cuántos se recuerdan De la diferencia entre Comprometido e involucrado? Levanten la mano Que poquitos Rapidito 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 ¿Quién no se recuerda? Levanten la mano No, yo le conté a los hermanos Que en una fiesta Hicieron una fiesta En una granja Y entonces Dijeron No tenían nada que comer Y para la fiesta Entonces Botaron Y dijeron que comieran Huevos con tocino Y entonces Y entonces El cochinito Se oponía Tenazmente No Yo no estoy de acuerdo Protestó El pueblo unido Jamás será vencido Entonces le mandaron A la gallina Para que lo convenciera Y le dijo No seas egoísta Leo Mira yo Voy a dar de mis huevos Y vos da de tu tocino Ah si le digo Pero vos Estás involucrada Yo estoy comprometido Porque para tener tocino Se lo tenían que echar a él En cambio Ella solo ponía un huevo Y ya Tranquilo Entonces hay cristianos Gallinas Mejor ya nos digo Y cristianos ovejas Porque lo otro Está feo Que se involucran Pero no se comprometen Entonces el primer El primero que menciona Pablo aquí a Timoteo Es el cristiano Sembrador El sembrador Espera algo Un fruto Después está El soldado Atleta Ese también espera Algo ¿O no? ¿Qué espera? Una corona Una medalla Eso es lo que él espera ¿Y el soldado ¿Qué espera? Agradar Y está realizando Su vida Entonces cuando yo Esto lo llevo Al cantar De los cantares En donde dice ¿Quién es esta? Que se muestra Como el alba Hermosa Como la luna Resplandeciente Como el sol Y el último Logrados Imponente Como un ejército Quiere decir Que llegaron A la estatura No de sembradores Porque si no Por gusto Está aguantando ¿Cuántos no han comido? ¿Cuántos no han cenado? Imagínense usted Ahí el ruidero De tripas Y todo Y ni siquiera Se involucra ¿Qué habría que hacer Entonces? Para agradar Wow hermano Mire esto es bien complicado Hoy ya estará El micrófono Chicos Hoy si Necesito otro micrófono ¿Quién me quiere ayudar? No enredarse Amén Por favor Écheme una manita hermano Según lo que dice Ahí mismo Sería No enredarse En los negocios De esta vida Sería una forma De agradar al Señor Amén Yo tengo unas preguntas Que les quiero hacer A todos ustedes Que me quieren ayudar Hermana también Pero espérate Podría ser Perdón Espérate Calma pueblo Que ahora Yo también tengo derecho Preguntar ¿Y qué quiere decir No enredarse En un negocio De esta vida? ¿En qué trabajas tú? En nuestro diario Entonces quiere decir Que para ser soldado Ya no tienes que ir ahí ¿No? ¿Y entonces qué significa? ¿Quién dijo no? ¿Quién me gritó? ¿Y entonces qué significa eso? De que no amarillista Sí, 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 pues No servir a dos señores No servir a dos señores Ese es un buen concepto Ese es un buen Porque aparte es trabajar Pero fíjate Ella tiene una empresa En donde ella trabaja Pero si tenemos bien claro Ella no trabaja Para la empresa Ella trabaja Para Dios En esa empresa El dinero Que le pagan Dios usa la empresa Pero realmente El que hace todo Es Dios Entonces el concepto ese De no servir A dos señores A la vez Es bien importante Porque Miren, miren hermanos Si no solo nosotros Los pastores Ah, metidos Ahí en la iglesia No Si usted tiene que ir A chambear allá Algún día lo va a llamar El Señor Si es que ese es su llamamiento Pero usted tiene que ir A chambear o no Usted tiene que ir A negociar Y hay hermanos Que negocian En diferentes cosas Con café Por ejemplo Ellos son los que Acuñaron la frase Que sin café Lo que dijo la hermana Aquí hay hermanos Que tienen Tal vez una Una su tienda Entonces que Para agradar a Dios Tienen que dejar eso No Que atiendan su tienda El que tiene tienda Que la atienda Pero que le sirva a Dios En esa tienda Es decir Mañana te presentas A tu trabajo Temprano No porque vas a marcar Tarjeta Y te van a descontar Un día Si no temprano Porque hay un Dios Que te está viendo Y tú le estás sirviendo A él Y como le estás sirviendo A él Vas a trabajar Con ahín Y vas a hacer Lo mejor De lo mejor El mejor esfuerzo Lo vas a hacer tú Porque si no Podría ser Que hubiese gente Aquí Trabajando en la iglesia Aquí Que no está Enredado En los negocios De la vida Pero que está Solo por lo que le dan Le pagan tanto Pero ahora le ofrecieron Otro chance Y se van Porque estaba Detrás del dinero Y no necesariamente Detrás de servirle al Señor Por lo tanto El concepto Que decía mi hermana Creo que nos aclara Bastante Esto Como vamos a agradar A Dios No sirviendo A dos señores A la vez Y cuando se dijo Esa frase Se habló Bien bien claro El Dios griego De las riquezas No le sirvas A las riquezas Y a Dios No se puede Sírvele a Dios Y si Él Te quiere enriquecer La Biblia dice Que la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade Con ella Tristeza Dale un aplauso A Re bendito Bueno Bueno se me quedaron Bastantes hermanos Con la mano levantada Para que no se entristezcan Y hermano Sí apóstol Sí apóstol Bueno Viendo este Según este versículo También la Biblia Nos enseña De que nosotros Debemos de ser ejemplo En amor Fe y conducta Etcétera Etcétera Yo pienso de que Una de las formas Para agradar a Dios No solamente Es ir al trabajo Y todo lo que usted Mencionaba Sino que en el mismo Dar el ejemplo A los demás Y con nuestra actitud Predicar el Evangelio También De esa manera Creo que Vamos a estar agradando Al Señor Claro Y pero mira Sinceramente Nadie puede Predicar en el chance Si no está cumpliendo Si es el empleado Más aragán ¿Cómo le va a predicar Al jefe? Si es el empleado Más mentiroso Si es el que más Descansa Si es el que más Protesta Si es el que recoge Las firmas Para ir a bloquear Calles Hermano Esto es bien Complicado Porque no se trata Solo de saberlo ¿Qué hace usted Si usted es maestro De educación primaria En educación pública? Y sabemos que Cada año Cada año No sé de dónde sale Del averno Tal vez ¿Verdad? Sale Las huelgas Todos los años Todos los años ¿Qué hace usted? Si usted es maestro Ahí Y Ahora va a llegar Uno se va a enfrentar A situaciones En el trabajo En donde va a tener Que determinar Si agrada a Dios O a los hombres Si señor Yo sé lo que le digo A mí Y yo se lo he contado Y no se me olvida No se me olvida De muchas Muchas de las cosas Que señor En su bendita Gracia Y misericordia Me empujó A hacer Pero una de las cosas Que se me vienen A la mente Se me vienen muchas Pero una de ellas Es Un día Cuando nosotros Tuvimos una convención En una compañía Que trabajé Hace más de 30 años Y nos llevaron A Nueva Orleans Ahí llegamos Hermano Y cuando ya estábamos En la compañía Nos dijo El jefe Muy alegre Nos dijo El jefe Cha Vamos a ir La compañía Pagó un tour Por Bourbon Street Yo no sabía Que era Bourbon Street Pero había oído Ni conozco Pero yo había oído Yo había oído Lo que yo había No sé si usted ha oído O conoce O las dos cosas Pero a mí Lo que me habían dicho Sí estaba cardíaco Que era Que era una situación Bien complicada Que Prostitución en vitrinas Y en la calle Y vendían drogas Y un montón de cosas Entonces yo le dije A mi jefe Vos yo no voy a ir Le dije ¿Y por qué? Yo soy cristiano Yo no voy a ir a ir Le dije Pero te olvidás Que la compañía Lo pagó Yo se los requete Contragradezco Me gustaría Que me dieran Lo que pagaron Por mí Y yo me lo gasto En lo que yo quiera Pero Pero yo no No voy a ir Pero es que esto Va en contra De De tu Evaluación Tan evaluar mal A la Pues que lo siento Le dije Pero Con que me evalúen Bien allá arriba Le dije Estaba arriesgando Mi chance Y buen chance Yo dije Perdona Pero yo no voy No voy Y no voy Y se Se encendió Mi jefe Se encendió Y uno De los Más Descarados Del grupo Hermano Que es el Que quería ir Yo creo que Él fue el que Propuso la idea Dijo Si Sergio No va Yo tampoco Entonces ya era Doble problema Entonces salió Saltó otro Si aquellos dos No van Yo tampoco Y otros Por solidaridad Hermano Porque si Tenían hasta Arregladas sus cosas Para irse No entonces Yo tampoco Y bien bravos Conmigo Pues no fueron No saben Por apoyar A este Fanático No voy Tampoco yo Ninguno fue Y fuimos El equipo Mejor Calificado Porque por Solidaridad Mis compañeros Para apoyarme A mí No fueron Y nos dieron La mejor Calificación Pero eso ¿De dónde salió? Del jefe Del jefe Pero Hermano Sergio No hay que ser Tan legalista Tan legalista No si no El legalismo Si usted quiere Ser sembrador Bueno Atleta Sembrador cristiano Atleta cristiano Enhorabuena Pero si quiere Llegar a esto Si se va a tener Que enfrentar Y va a decir No yo tengo Que definirme ¿Qué es lo que voy a hacer? Usted tiene que definirse Donde está hermano Y no solo para hablar Sino para actuar Porque no nos vamos A ganar a la gente A bibliazos Hay muchos Con los que usted Trabaja Que tienen una Gran necesidad Hay muchos Que tal vez Están padeciendo Una enfermedad terminal O algún familiar De ellos Hay muchos Que no les alcanza El dinero Hay muchos Que tal vez Están al borde De un divorcio Hay muchos Y usted puede estar ahí Como luz Diciendo No hay pena hermano Yo sé que Dios Te va a sacar adelante Mira Te invito a la iglesia Ni me hables de eso Ni me hables de Dios Bueno te voy a seguir hablando Y cuando esté listo Allá en mi escritorio Oíste ya sabes Y ellos saben hermano Porque lo buscan Y llegan con usted Y le dicen Vos mira ahí te encargo Fíjate que Hoy me tengo un examen En la universidad Bien tremendo Me quedo toda la noche Despierto A pura coca cola Y café Estoy despierto Y unas que otras pastillas Y la pupila Así bien dilatada Y toda Hay horas por mi Yo voy a Si Voy a orar Si porque a vos Si te escucha A Dios Le dicen ellos A usted hermano O no le han dicho así Amén A vos si te escuchan Allá arriba Amén Si no tengas pena Estoy orando por vos Por eso te estoy yendo Cuando te estoy yendo Que estoy orando por vos Te agarré de tarea Y que estás orando Que te convirtas a él Que dejes a esa otra mujer Con la que andas Eso de que estoy orando Que no seas metido Abusivo Pues yo Es mi oración Perdonen que ya no les dé El micrófono a todos Pero yo también Quiero predicar Terminemos otro versículo Fíjense que tremendo Cómo hago Para averiguar No os conforméis A este siglo Más Más Reformaos Por la renovación De vuestro entendimiento Para que Sepáis Discernir Cuál es la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Perdóneme Pero una vez más Tengo que encerrar Acá La palabra Agradable Para que sepan Cuál es Lo agradable Tengo que hacer algo Tendría que estar Renovando mi mente Tendría que estar Renovando mis pensamientos Perdón A ver hermano No le estoy diciendo Que tiene que pasar Absolutamente Todo el día Hincado En maicillos Orando O transcribiendo La Biblia Del griego Y del hebreo Al español Con Una vela Así sobre los pies Desnudos Mientras No le estoy diciendo Eso Aunque yo entiendo Que bienaventurado El varón Que no recibió Los consejos Lo que dice Salmo 1 Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en ella medita De día y de noche Y entiendo El otro pasaje Orar sin cesar En todo tiempo Pero yo Yo creo Yo creería Que lo que Dios Desea Que nosotros Hagamos Es que todo Lo que vivamos Absolutamente Lo llevemos A lo cristiano Que toda nuestra vida Sea Cristo Céntrica Aún para ver Una película Aún para ver Una película Discernir Y decir Ah que interesante Esto se parece Bastante A tal y tal cosa Esto dice La Biblia Estás viendo Pero dice acá Que si te conformas A este siglo No vas a poder No vas a poder Discernir Cuál es la voluntad De Dios No lo vas a hacer Así que Despojémonos De todo Lo que este siglo Este mundo Nos puede estar Ministrando Hermano Es una cantidad Es una cantidad De basura Pero impresionante Y mientras Y mientras más Aumentan Las redes sociales Y la era De la información Hermano Más y más Y más Nuestra gente Se va involucrando En cosas Que uno no sabe Que Me llamó tanto La atención Y lo dije Hace unos días Por favor No es un ataque Personal contra nadie Créamelo Solamente es una orientación De como Hay hermanos Que se saben Frases de Pablo Coelho Y las postean Pero no se atreven A postear Proverbios O algo De la Biblia O un pensamiento Que provenga De Dios Y no Ignoran Que Pablo Coelho En una entrevista En un diario Que se llama Planeta Dijo Que él Pertenecía A una secta Satánica Y muchos De sus libros Que hablan De brujerías El brujo No sé qué La bruja No sé cuánto Vienen Provienen De esa fuente Y aquí dice No En otras palabras No se conformen A este siglo Acá suele su pastor Pues Ah pero es que usted No escribe nada Hermano Sergio Pero le predico Todos los días Y ahí está La Biblia Escrita 66 libros Para que se dé gusto Hermano Pero en la medida Que usted Empiece A quererse Hacer el intelectual Y como dijo Westinghouse Cada quien Para su house Ah hermano Va a terminar En la calle Miren Por favor Entiéndame Que yo no estoy En contra De que usted Lea y aumente Su acervo cultural De ninguna manera Pero eso Tendría que ser Información No formación Bueno Ay Dios mío Desafortunadamente Me quedan Solo Nueve minutos Y ya vamos A tener que cumplir Con lo de Westinghouse Déjenme leerle Otro verso El verso Que decía Mi hermana Y sin fe Es imposible Imposible En el libro Los hebreos En el epístolo Los hebreos Hay cuatro imposibles Es imposible Renovar A los que una vez Recibieron En la epignosis De Dios Y la inúmería Del Espíritu Santo Y después Cayeron Voluntariamente Renovarlos Para No Eso no se puede Imposible Hay varios imposibles Es imposible Que Dios Que Dios No cumpla Esto Por lo cual Juró En hebreos Ahí Encuentra usted Pero este es uno De los imposibles Es imposible Agradarlo Si no le crees Pero por favor Hermano Amado Miren pues Se lo va a poner De esta manera Siempre se lo he dicho Pero una vez más ¿Cómo se prueba A alguien Que es valiente? ¿En qué En qué Momento Se le va a probar? ¿En qué ambiente Se va a probar A alguien Que es valiente? A ver si es valiente O no es valiente En una situación Que causa miedo No que a él No le dé miedo Porque valiente No es el que no tiene miedo El que no tiene miedo Es tonto Pero poder Sojuzgar El miedo Por el Espíritu Santo Eso es valiente Póngale Que Dios no lo quiera Papito lindo Solo es un ejemplo Por amor A tu santo nombre Que empieza A temblar Ahorita aquí Ahí miramos Quien es valiente Y quien no hermano Ahí hasta los hermanos Así más recatados O sea Se desfigura La calle Y sale Y cora ¿O no? Ah yo me acuerdo Hermano Para el terremoto Ese horrible No sé Hay un bonito Ah pero El que El que nos tocó Vivir en el 70 ¿Y qué? Ja Fue cardíaco Hermano A mí me contaba Mi abuelito Ah porque yo no había Nacido en ese tiempo Pero Ay hermano Impresionante El primer El primer tunazo Fue Creo que a las 3 de la mañana Ah Yo ¿A qué le voy a decir Que Que no tuve miedo? Sería decirme Tonto yo mismo Pero me tranquilicé Ja Pero si tenía miedo Pero como que los ojos Pero el segundo Se recuerda Que un viernes Posterior Hubo una réplica Y yo estaba trabajando Hermano Que yo me fui a trabajar Un montón Me agarraron Escusa para no ir Y yo dije No voy a ir a trabajar Y subí Casi a pie Subí hasta donde tenía que trabajar Y hermano Ah Dios mío Como diría Derbez Fue horrible Pero fíjese que ahí Si salí corriendo ¿Pero sabe por qué salí corriendo? Porque todos salieron corriendo Yo vi que salieron corriendo Unos por allá Y yo dije ¿Qué voy a hacer? Yo salí corriendo Y ni siquiera correr podía Porque uno daba un paso Y la tierra se le levantaba Era horrible Ok Entonces el miedo El valiente Se prueba en una condición Que provoca miedo ¿Sí o no? Qué impresionante Entonces Yo no sé Qué te puede estar sucediendo A ti Tal vez la cosa Se puso bien delicada Bien seria Pero Eso va a repercutir En beneficio Para tu vida Pero no puedes Dejar de creer Créelo Créelo Así como Aunque me mate En el espero Sé que mi redentor vive Aunque se pegue Esta piel a mis huesos Aunque Aunque me mate Yo en el voy a esperar Hubiera yo desmayado Dice el salmista Si no Hubiera estado Con la esperanza Por decirlo así Si no Habría de creer Que vería La bondad De Jehová En la tierra Y los vivientes No importa El trayecto Sinuoso Lleno de tierra Y de obstáculos A ti A los tuyos A tus hijos A tu familia Tu entorno Tu trabajo Tu negocio Tu profesión Tu familia Tu matrimonio Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir Mucho No poco Mucho Muchísimo Porque Dios Da más abundantemente De lo que nosotros Podemos pedir Entonces Entonces hoy Para agradarle Yo quisiera que Finalizáramos Diciendo Señor Te creo Te creo Señor Estoy pasando Un trayecto Difícil Que nunca Pensé Que fuera A pasar Pero te creo Señor Te creo Yo creo Que tus planes Para mí Son de bienestar Y no De destrucción Yo creo Que tú tienes Bondad Sobre mi vida Señor Yo lo he podido Ver en otros Y en mí mismo Lo he visto Y sé que tú Tienes preparado Algo grandioso Para mi vida Si Ciertamente En algunos Momentos Puede ser Que perdamos Cosas Que amábamos Pero nos han Servido Para evaluar Nuestro amor Por ti También Nuestra decisión Sabemos Que ha sido Tan bueno Que no Permites Una prueba Mayor De la que Podamos Soportar Tú nos Das Las fuerzas Tú Permites La prueba Y con Ella La salida Señor Yo vengo Pidiéndote Hoy por Cada uno De mis Hermanos Que están Acá Por aquellos Que están Atravesando Por el Valle De lágrimas Por aquellos Que están Atravesando Desiertos Que no Están Verdaderamente Habitados Ni siquiera Por alimañas Desiertos En los cuales Ellos Se han sentido Más solitarios Que nunca Yo te Ruego Por aquellos Señor Que su Preocupación Ha llegado A tal Grado Que no Pueden Dormir En las Noches Yo te Ruego Que en Ellos Se cumpla Tu Palabra En Paz Me Acostaré Yo Me Acosté Yo Dormí Y Me Desperté Porque Jehová Me Sustentaba Que se Cumpla Señor Lo que Está Escrito Que se Cumpla En la Vida Mis Hermanos Dios Da A su Amado Mientras Duerme Señor En el Nombre Jesús Yo te Ruego Que Traigas Tú Un Aliciente Espiritual Impresionante Esta Noche A Través De Tu Misericordia Que Se Derrama Por Tu Santo Espíritu Sobre Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Presentes Que Seamos Levantados A Una Nueva Dimensión Señor Que Seamos Levantados A Una Nueva Dimensión Y Que Te Podamos Agradar Creyendo Con Todo Nuestro Corazón Que Cuando Nuestra Fe No Sea Tan Grande Apelamos A Tu Misericordia Para Que Esa Fe Engrandeciéndose En Nuestro Corazón Nos Sometan Nos Sujete Señor Nuestros Pensamientos Haz tu La Obra Haz tu La Obra Si hay Alguien Que Quiera Venir Al Frente A Que Oremos Por Él Véngase En El Nombre de Jesús Y Si hay Alguien Que También Va A A A A A Jesús Véngase Y Solo Se Lo Deja Saber A La Persona Que Le Administrar Padre Mira Las Vienen Al Frente Porque La Necesidad Los Ha Empujado Pero Su Fe No Ha Desmayado En El Nombre de Jesús Yo Te Ruego Por Cada Uno De Ellos Señor Opera Un Milagro Padre Bendito No Permitas Que Se Apague Su Amor Ni Su Fe Permite Que Ellos Puedan Salir Con Una Fe Engrandecida De Tal Manera Que Puedan Agradarte Sobrenaturalmente Y la Consecuencia Sea Que Tú Los Bendigas Así Como Bendijiste A Enoch Que Antes De Ser Arrebatado Fue Dado Testimonio Acerca De Él De Que Había Agradado A Dios De De Ministerio Sebeneser Presenta La Biblia Palabra Infalible Con El Apóstol Doctor Sergio Enríquez Un Mensaje A La Luz De La Palabra De Dios Que Edificará Su Vida As Luz S Gracias por ver el video.